El Cuebit Guadalajara no pudo arrancar el sprint final de la primera vuelta con victoria. Los morados cayeron 30-31 ante el Vidasoa Erund en un auténtico partidazo que se resolvió en el último suspiro con una parada de Rangel. Pero antes se había pasado absolutamente de todo sobre la pista de un Santa María que fue testigo de uno de los mejores partidos del año. De inicio el Cuebit se topó con el muro defensivo Erundarra. La defensa 6-0 de Jacobo Cuetara era un obstáculo muy grande para los alcarreños, que sin embargo empezaron a enchufarse la cita a partir de su propia portería. Tras firmar las primeras tablas, el Cuebit vio como Vidasoa se disparaba de nuevo en el marcador 4-7. Ventaja que desapareció casi tan rápido como se originó. Por fin en el minuto 20, los morados se pusieron por primera vez por delante gracias a un tanto de Javi García. En medio de un carrusel de exclusiones muy protestadas por unos y por otros, la igualdad y la alternancia se mantuvo durante el tramo final del primer acto. Incluso con dos jugadores menos, el Cuebit fue capaz de marcharse a vestuarios con empate a 13. Pero lo que Vidasoa no aprovechó en el tramo final del primer tiempo lo hizo en el segundo. Así nuevamente al Cuebit le tocó rimar contra corriente. Con todo y lanzados por la gran defensa y las intervenciones de hombrados, los morados se pusieron otra vez por delante. Paredes con tres tantos consecutivos situó al Cuebit dos goles arriba. Pero Vidasoa, con un gran Rodrigo Salinas, volvió a darle la vuelta al electrónico y se situó dos tantos arriba a falta de 5 minutos. La exclusión de Joaquín Salinas dio oxígeno a un Cuebit que volvió a empatar a 3 minutos de la conclusión. Con 29-30 en el marcador y 90 segundos por jugarse, Vidasoa sufrió otra exclusión y vio como Javi García empataba desde los 7 metros. Irún solicitó tiempo muerto y preparó una jugada en la que la fortuna le sonrió, puesto que la defensa desvió el tiro de Rodrigo Salinas. Restaban 20 segundos de juego y Montes preparó su respuesta. El balón le llegó amellado, pero el extremo se topó con Rangel y el triunfo voló a tierras vascas. Ahora toca levantarse ya que este mismo miércoles, el Cuebit tiene una nueva cita en casa y ante otro de los cocos de la liga, Logroño.